Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 13 de diciembre de 2023 les traemos la actualidad del municipio de Mogán. Comenzamos. El municipio de Mogán ha hecho entrega en el día de ayer de todo el dinero recaudado en la feria solidaria celebrada en el mes de noviembre con fin benéfico para los afectados por el volcán de La Palma. El municipio de Mogán no olvida a las personas afectadas por el volcán de La Palma. Así, el pasado 26 de noviembre, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Infancia, tuvo lugar la feria solidaria a beneficio de la Asociación de Vecinos del Extinto Barrio de Todoque. Se recaudaron 800 euros que en el día de ayer fueron entregados en La Palma por la Concejala de Servicios Sociales Grimanes Sartiles, la Concejala de Educación, Emily Quintana, el Concejal de Participación Ciudadana, Josué Hernández y la profesora del Aula de Danza Folclórica de las Escuelas Artísticas de Mogán, Conchi Romero. En su visita exprese a la isla bonita, los ediles y romeros fueron recibidos por vecinos y vecinas que residían en Todoque antes de la erupción del volcán de 2021. Ayer, 12 de diciembre, fui con algunos de mis compañeros y con Conchi Romero para La Palma a entregar el dinero recaudado en la feria solidaria, la cual al final ha sido 800 euros. Hemos conocido un poquito la historia de algunos vecinos de allí, hemos recorrido un poquito lo que es Todoque y las cercanías, cómo ha quedado todo. Estamos muy contentos, muy felices de poder ayudar, aunque sea un poquito, a todas esas personas, con ganas de volver. Y a ver si el año que viene, en vez de tres horitas de feria, podemos hacer todo un día y poder recaudar un poquito más y poder seguir llevando la ilusión y la felicidad a La Palma, que lo necesitan. Nos han recibido muy bien, con los brazos abiertos, súper agradecidos. Agradecen en el alma que no nos olvidemos de ellos, porque la verdad que han estado un poco abandonados. Es decir, que no es la primera vez que reciben ayuda del Ayuntamiento de Moabán, porque antiguamente ya desde las actividades de folclore que han organizado algunos eventos, pues han recibido ayuda también y muy felices. Estuvimos ahí con la presidenta de la asociación y nos llevó al sitio de Todoque, donde ellos pusieron un homenaje el día anterior. Y nada, muy agradecido al municipio de Moabán, a toda la gente que colaboraron con el tema de las donaciones, de la segunda tómbola, de la primera. La verdad que se recaudó bastante dinero en tan poco tiempo. Y qué te puedo decir, yo súper orgullosa de mi municipio y encantada de poder ayudar a esos mayores, que la verdad hay que escuchar los testimonios de ellos para saber lo mal que le están pasando. Y están súper agradecidos. El Ayuntamiento de Moabán organiza la primera feria transnacional de ecoturismo, ecoturdo, que se desarrolla en esta semana, y en la que los diferentes socios presentan los proyectos desarrollados en este último año. Desde ayer martes y hasta mañana jueves 14 de diciembre, el Ayuntamiento de Moabán, jefe de fila del proyecto Ecoturdo, organiza la primera feria transnacional de ecoturismo, un espacio virtual donde diferentes municipios de Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde, presentarán públicamente los microproductos turísticos creados y puestos en valor con los fondos obtenidos por el proyecto europeo Ecoturdo. El concejal de deportes y coordinador del Comité de Acción Local de Ecotur, del consistorio moganero Luis Becerra, ha dado la bienvenida a todas las personas que han querido sumarse a este evento digital. En esta jornada se difunden cada uno de los productos que han preparado los 17 socios de la red Ecoturdo, que se han ido desarrollando desde el comienzo del proyecto en 2022, periodo en el que además se han celebrado encuentros de trabajos presenciales y uno en formato virtual, denominados Misiones de Cooperación Transnacional, y el último fue celebrado el pasado mes de noviembre en el municipio de Mogán. Comienza la Feria Transnacional de Ecoturismo, en este caso dentro del proyecto Ecoturdo. Hoy realmente es cuando ya los productos van a ser difundidos, publicitados, y de alguna manera van a ver la luz para el resto de interesados en cada uno de los productos que han presentado los 17 socios, 17 miembros de este proyecto Ecoturdo. Por lo tanto, después de haberlo trabajado con las diferentes misiones que hemos celebrado en diferentes lugares, como en el caso de Llano de Aridana en La Palma, el último que tuvimos en el cierre en Mogán, otro que hicimos de forma digital, hoy celebramos esta feria también de carácter digital, que va a tener lugar desde hoy hasta el próximo día 14, y donde los diferentes miembros van a poder exponer ya de una forma directa y real sus productos. En nuestro caso hemos preparado dos microproductos bien diferenciados, uno en el apartado gastronómico, bajo la denominación Mogán Sabor y Tradición, y otro en el apartado de turismo activo, en este caso bajo la denominación de Mogán Aventura Natural. Pues ahora con el enlace que les va a aparecer a pie de pantalla, podrán acceder directamente al enlace de esta feria de ecoturismo 2 y poder acceder a cada uno de los productos que han presentado los diferentes miembros de este proyecto. El pasado lunes se inauguraba la Casa de la Navidad situada en la Plaza Pérez Caldós de Arguineguín, un rotundo éxito de esta edición, ya que a estas horas las entradas están totalmente agotadas. La garpa permanente de la Plaza Pérez Caldós de Arguineguín acoge hasta el próximo viernes 15 de diciembre la Casa de la Navidad, una actividad gratuita para toda la familia que despierta la magia e ilusión propia de esta fecha. En su interior, los menores recorren diferentes mundos mágicos teatralizados que culminan con la visita a Papá Noel, que los recibe encantado y escucha sus deseos. Los alumnos de los diferentes centros educativos del municipio disfrutan estos días en horario matinal de esta experiencia. Sin embargo, durante la tarde la actividad está abierta al público de forma gratuita, solicitando entrada a través de agendamogan.es. En estos momentos, las entradas se encuentran agotadas en todas las secciones. Más de mil se han puesto a disposición del público, atrayendo incluso a vecinos de otros municipios. Se confirma así el éxito de esta actividad, que ya el año pasado reunió a centenares de jóvenes. Pasamos ahora con la previsión del tiempo para la jornada de mañana jueves. Nos sigue acompañando un día más esa calima que lleva con nosotros un par de días de esta semana y que en la jornada de mañana también continuará, aunque tenderá a remitir. Comenzamos con la previsión del archipiélago, como pueden ver a mis espaldas, con esa presencia de nubosidad, sobre todo en la provincia occidental. Alguna probabilidad de lluvia débil en la provincia occidental, concretamente en la isla de La Palma, en la segunda mitad del día. La calima, como le venía diciendo, tenderá a remitir a partir del mediodía. Tendremos cielos despejados y algunas nubes altas también en la provincia oriental. Y el viento será principalmente de componente noreste durante la jornada y habrá un leve descenso de las temperaturas, sobre todo máxima. En cuanto a la isla de Gran Canaria, la nubosidad estará presente en la zona norte y este de la isla. Sin embargo, en la zona sur y oeste tendremos cielos despejados. Tenderá también a bajar las temperaturas en la jornada de mañana. El viento será principalmente de componente este durante todo el día y también tenderá a remitir ese polvo en suspensión en el día de mañana jueves. Y en cuanto al municipio de Mogán, las temperaturas oscilarán los 24 grados de máxima y los 15 grados de mínima durante el día de mañana. Tenderá a bajar sobre todo las máximas temperaturas con respecto al día de hoy. Tendremos nubes y claros en todo el municipio y también disfrutaremos de esa bajada de la intensidad de la calima que nos lleva acompañando durante los últimos días. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Pero antes de despedirnos queremos recomendarles que sigan disfrutando de la programación de Radio Televisión Mogán porque esta noche a partir de las 9 y media pueden disfrutar de una nueva entrega del Salpique. Esta semana hablamos de identidad de género con el cantante Iru del Giorgio. ¿Cómo un niño tímido, que todo el mundo decía que era tímido y tal, da ese cambio brusco a exponerse ante un público? El deporte. O sea, mi personalidad cambió con el deporte completamente. Yo de pequeño odiaba la música. Mi hermano ponía Beyoncé y yo detestaba, me ponía de los nervios. Sé que es complicado, por lo que me cuentan algunas personas que conozco que se han dedicado a esto, pero me dedicaría al mundo de la música porque ahora hoy en día sí lo disfruto. Yo no consigo la vida sin música, no me la puedo imaginar. Y la música me ha ayudado muchísimo. El respeto que yo recibo como Iriome, lo tengo que recibir como Iru también. Da igual que esté en tacones, da igual que tenga pedrería hasta en el iris del ojo. Merezco el mismo respeto y eso es lo que pretendo con esa estética. A mí la depresión me ayudó muchísimo a replantarme en muchas cosas. ¿Quién quería ser y qué huella quería dejar en este mundo? Muy buenas, mi nombre es Iru del Giorgio, soy cantante y estoy aquí en el Salpique, un programa que les invito a ver este miércoles a las 9 y media. Muchas gracias por seguirnos un día más. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices.